Bienvenidos y bienvenidas al CISAM. Hoy tenemos el enorme gusto de tener como conferencista a Sayac Valencia, que como muchos de ustedes saben es autora de este gran libro, Capitalismo Gore, que tiene el mérito de darle sentido conceptual e intelectual a la barbaria que estamos viviendo en México. Y lo que hará Sayac hoy será enfatizar un poco la perspectiva transfeminista que está en el libro, como para abonar un poco más a la parte propositiva de su obra, que es importante para seguirle dando más sentido y una visión más prescriptiva a lo que se está viviendo. Bueno, voy a dar una breve semblanza de Sayac y a continuación le cederé la palabra. Margarita Sayac Valencia Triana es doctora en filosofía, teoría y crítica feminista por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en filosofía por la Universidad Autónoma de Baja California. Filósofa, poeta, ensayista y artista de performance. Actualmente es investigadora titular del Departamento de Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte, Campus Tijuana. Ha sido profesora, visitante en diversas universidades de México y el extranjero y ha impartido numerosas conferencias sobre sus temas de investigación. Debido a su amplia y reconocida trayectoria, ha sido merecedora de varios premios y distensiones entre las que destacan el otorgado por el periódico El Economista en 2010 por su libro titulado Capitalismo Gore y el premio Estado Crítico 2010, el mejor ensayo por Capitalismo Gore en Sevilla, España. Es autora de varios ensayos, artículos y colaboraciones y ha publicado los libros de poesía El Reverso Exacto del Texto y Jueves Fausto. Entre sus libros más recientes destacan Adritschburg y Capitalismo Gore. Bueno, es un poco el tema que presentará hoy. Bueno, pues, ¿sí se me escucha? ¿Sí? Porque, bueno, yo me escucho después. Buenos días, muchas, muchas gracias por la asistencia. También quiero agradecer a Ariadna su buena disposición para invitarme, para gestionar todo esto, al CISAN por hacerme la invitación y por atenderme aquí este día, a todos ustedes que se levantaron temprano y vinieron y estaban puntuales y llegaron antes que yo. Y, bueno, en este momento yo les voy a presentar un texto, o, bueno, unas notas sobre lo que es el capitalismo Gore y la teoría transfeminista, pues, para el análisis de la violencia machista y la reconstrucción o violenta del tejido social. En este sentido, bueno, voy a a lo mejor algunos de ustedes, si algunas de ustedes ya saben más o menos de qué se trata el capitalismo Gore y el transfeminismo, pero como no sé esto, creo que lo que voy a hacer va a ser en primera instancia para dar algunas definiciones de ambos términos y luego la vinculación que hago con un concepto que denomino, bueno, no es un concepto nuevo, pero sí tiene como un adjetivo calificativo que lo hace particular y quiero hablarles también un poco de mi concepto de paz radical y por qué radical, ¿no? Entonces, para la reconstrucción del tejido social de manera no violenta. Entonces, bueno, voy a empezar, voy a hablar un poquito, voy a intentar leer esto porque si me pongo a hablar, como muchos de ustedes saben y muchas de ustedes saben que han tenido, yo he tenido el gusto de que sean, pues, asistentes a mis seminarios, puedo hablar cuatro horas y me puedo ir a la edad media y nos podemos perder aquí como cuatro horas. Siempre llegamos al punto al que quisiera llegar, pero creo que este no es el momento y además me gustaría dejar como un tiempo, una hora o así unos cuarenta minutos para poder tener una discusión con ustedes, porque eso es lo más interesante para mí y pues para tener un poco de retroalimentación en este sentido y críticas también, ¿no? Yo creo que es súper válido también estar como abiertos sobre todo a la crítica que los textos y el trabajo intelectual que uno hace, pues también va, tiene que como actualizarse, ¿no? Y tiene que aceptar también que no lo podemos decir todo y no es deseable decirlo todo en todo momento. Entonces, les voy a contar un poco qué entiendo por capitalismo gore. Bueno, en primer lugar les voy a hablar qué es capitalismo gore, después qué entiendo por transfeminismo y cómo puede fingir de herramienta de análisis del machismo y la reconstrucción del tejido social de manera no violenta. También hablaré de la importancia de resemantizar el concepto de paz desde un espacio que no se emparente con una perspectiva naíz. Hablaré también de la importancia, les decía, de resemantizar el concepto de paz desde un espacio que no se emparente con una perspectiva naíz ni derechista y de la necesidad de recuperar términos como este, que es el de paz, que han sido arrancados desde mi perspectiva, desde la resistencia crítica y pagocitados por el discurso neoliberalista y criptorreligioso, como si la paz fuera un concepto con copyright al servicio de la hegemonía y del silencio. Pero bueno, por eso les voy a hablar de mi concepto de paz radical y también trataré de ser lo más clara posible en exposición para contar con el tiempo que les decía para el diálogo. Y bueno, empiezo con qué es capitalismo gore. De una manera muy breve, es un término que yo propongo para pensar de alguna forma o ponerle nombre al fenómeno de la violencia en el que vivimos en el espacio del Estado mexicano, pero sobre todo un término que para mí estaba muy contextualizado en lo que sucedía en las fronteras desde hace por lo menos 40 años. Y bueno, incluso más, creo que tiene más tiempo pasando todo este problema de violencia exacerbada, tiene mucho tiempo pasando en México. Sin embargo, pues como sabemos que es un país centralista y también es un país con una extensión enorme y bueno, multicultural y diversísimo, las fronteras en este espacio, casi históricamente en este espacio nacional, han sido zonas consideradas como zonas de sacrificio, porque son como este lugar, este límite para filtrar también lo que somos de alguna manera como la avanzadilla, refiriéndome a términos de estrategia militar, que filtran de alguna forma, que dejan pasar ciertas cosas que pueden beneficiar al Estado, pero también hacen como una especie como de atrapa estas cosas indeseables. Entonces, el espacio de interacción entre la frontera y el centro creo que no ha sido nunca de un diálogo realmente fluido, más allá de que las fronteras se hayan puesto de moda desde hace por lo menos 15 o 20 años, como un espacio a partir de la gran declaración de García Canclini, que con toda esta cosa de las culturas híbridas que comparaba Tijuana con Nueva York, porque era un laboratorio postmodernidad, y yo creo que García Canclini tenía razón en que era un laboratorio de postmodernidad, pero para mí es de postmodernidad, no de postmodernidad, un rollo de postmortem en lugar de postmodern. La cosa es que a partir de… me voy un poco a la historia de la frontera del norte de México, que es la división de la frontera o la venta del territorio en 1843, cuando se parte el espacio, y que hay gente que se queda del otro lado de la frontera, que es como ciudadanos de segunda clase que se quedan en sus propios espacios como pues casi, casi como sujetos no deseables, y como esta ruptura también con la división del territorio, también ya tenía otras… es que no me quería ir tan atrás, pero creo que sí es cierto que si son mexicanos o viven en México desde hace algún tiempo, se darán cuenta de que el espacio norteño es como… somos considerados como los bárbaros del norte, y de hecho los bárbaros del norte no tienen discurso, no tienen lenguaje para armarse, y de hecho también como que no hay mucha legitimidad epistémica en el norte de México, hay como una descalificación como por geopolítica y por contexto, pero también porque hay una historia de mucha desconexión y de muy poca comunicación por lo de que el espacio es muy grande, y porque era muy difícil acceder al norte hasta el siglo XIX, no había casi forma de acceder, solamente estaba Paso del Norte, que es ahora Ciudad Juárez, y que era un camino comercial que conectaba a la Ciudad de México, bueno, al centro de México con el resto, pero por ejemplo territorios como lo que es Baja California ahora, Tijuana ni siquiera existía, entonces todos estos espacios fueron creando otras lógicas, otras lógicas de supervivencia en un espacio donde el desierto es un lugar difícil para sobrevivir. A lo que me refiero con esto es que mientras ahí había una serie de procesos y de estrategias de supervivencia, en este espacio se fraguaban otro tipo de discursos y otro tipo de formas civilizatorias, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, que no eran compartidas y que no tenían interlocución con este norte, o no de una manera tan fluida, entonces lo que pasa aquí con el boom de la violencia que hemos visto durante la última década, desafortunadamente que ha ido en aumento y que es cada vez más distópico y más atroz, ya venía pasando en las fronteras del norte, pero eso no le importaba a nadie porque, pues lo que decía, el norte es una zona nacional de sacrificio, y mientras el país no se fronterizó no fue noticia, o sea, los muertos que había, los asesinatos, el feminicidio, una serie de cosas que eran fenómenos alarmantes en el norte, y también en el sur, que nunca hablamos casi de la frontera del sur, y que en este momento se está en unas condiciones atroces, en todo el problema de los migrantes centroamericanos desaparecidos, y con una serie de ejercicios de necropolítica, de lesnables completamente, y que no están visibilizados hasta que no han desaparecido por lo menos 20 mil personas. Entonces, creo que estos dos espacios de frontera, pues se descuidaron muchísimo durante mucho tiempo, y este agenciamiento que se desarrolló en las fronteras, por el caso mío, hablo de la frontera del norte, y en el caso específico mío también, de la frontera tijuana, porque me interesaba, y me sigue interesando crear como conceptos que expliquen una realidad localizada, y que pueda hablar desde una perspectiva situada, no me interesa el universalismo, ni la indolencia intelectual, y no quiero hablar como por los demás, me interesa, pues, fraguar un diálogo y hacer una taxonomía que de alguna manera explique lo que nos está sucediendo, pero sí partiendo desde este lugar de la frontera norte y de Tijuana específicamente, y bueno, que el concepto de capitalismo, desafortunadamente, a mí de verdad me gustaría que no tuviera sentido, pero desafortunadamente ha tenido y ha cobrado sentido cada vez más, porque el resto del país se ha fronterizado, y el resto del país se puede explicar ya bajo estas lógicas de la fronterización, entendidas de manera distópica, no solo como intercambio cultural, no desde el paradigma de la hibridez y de la celebración y la vanagloria de, bueno, somos espacios de intercambio, de transacción y todo, de alguna forma casi optimista, que se planteaba en los años 90 como un laboratorio de posmodernidad. Claro que esto también se da, ¿no? Pero creo que sí es cierto que el norte de México tiene cosas que decirnos y tenía muchas cosas de qué hablar, pero hasta que no se dio a conocer de manera distópica, no hubo interés y la fronterización de México, pues la tenemos encima, ¿no? Creo que cada vez está más, se invisibiliza más, pero los datos y los hechos y los muertos y las muertas están ahí. Entonces, yo tomo el término gore o gore del cine de terror, es una de las series B del cine de terror, que se caracteriza por, supongo que todo el mundo ha visto alguna película gore, y si no, una versión muy light de eso es las películas de Quentin Tarantino, ¿no? Que son sangrientas y desproporcionadamente violentas y de alguna forma juega mucho con el gag de la violencia, vuelve la violencia una broma. Y hay como, en la película de Kill Bill hay una, esa sería como una exacerbación del derramamiento de sangre de manera festiva y violenta e incluso ridícula. Pero quería tomar el término gore en lugar del término snuff, porque también sabemos que el término snuff tiene que ver con el asesinato de personas en tiempo real, filmadas, pero que tiene fines meramente, bueno, particularmente sexuales, ¿no? Y que sí tiene que ver con la muerte en directo y la filma, y el meollo del asunto es que se mata a la persona después de torturarla y hacerle mil cosas. Pero yo creía que, y considero todavía que no es exactamente snuff, el capitalismo que vivimos, me interesaba del gore, esta parte también truculenta y de manufactura de segunda clase, donde la violencia se espectaculariza y la violencia no solamente se utiliza como una herramienta eficaz, pues, de exterminio, sino también de ritualización y de vinculación y de vehiculación cultural. Bien interesante, donde se hacen unos intercambios, claro que tanto semióticos como simbólicos, que me parece que describen más o menos bien a lo que podemos entender como la cultura mexicana, aunque la cultura mexicana sea tantas cosas, pero nuestra forma de relacionarnos con la muerte es una cosa que caracteriza muchísimo a la cultura mexicana, ¿no? Y desde una manera un tanto festiva, un tanto irreverente, un tanto exagerada y que en otras culturas pues no se entiende muy bien cuál es nuestra relación con la muerte. Quería ver eso también, quería pensarlo desde esa complejidad, ¿no? No solamente desde que obedecemos lógicas vicarias de exterminio y de necropolítica que vienen dictadas desde otro lugar, sino que hay de alguna forma una… Es raro como pensar que hay una forma… Pero hay una impronta propia, ¿no? Hay como un copyright y una firma de este tipo de violencia que se hace justo aquí, ¿no? Y no digo que la violencia salvaje y atroz en la que vivimos tenga copyright en México, no es una cosa que sea algo made in México, pero sí es cierto que la violencia que se da específicamente en este contexto y en estos territorios sí tiene más que ver con logore, con algo que es el truco por algún sitio, ¿no? Que no es esta violencia eficaz, casi fascística, donde los campos de exterminio, ¿no? Que se habla tanto de los campos de exterminio, donde tú no veías lo que sucedía, los metían a todos en las cámaras de gas y era eficaz y se moría mucha gente y era horrible, ¿no? Y hubo un genocidio. Sin embargo, la espectacularización de esa violencia no era de la misma manera. Entonces, creo que sí era necesario para mí poner muchas precisiones y también darle como el punto justo, donde no quedáramos como los malos de la película y no quería utilizar estas lógicas de lo bueno contra lo malo, que también me parece que es seguir una lógica colonial donde las bestias siempre vamos a ser nosotros, los excolonizados, bueno, excolonizados entre muchas comillas, y donde esta narrativa teratológica contemporánea, donde seguimos siendo los monstruos porque no tenemos espacios discursivos válidos o si los tenemos no se nos reconoce como tales. Quería también hacer como un espacio de reto y de decir podemos hablar y podemos hablar desde estos lugares y podemos explicarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas y también con una perspectiva pues muy situada en lo que yo denomino transfeminismo y otra gente también. Y ahora les digo qué es el capitalismo war. Con capitalismo war me refiero al derramamiento de sangre explícito e injustificado como precio a pagar por los tercermundizados de todo el mundo que se aferran a seguir las lógicas hiper consumistas del capitalismo cada vez más exigente y al altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos frecuentemente mezclados con la precarización económica, el crimen organizado, la construcción binaria del género y los sus predatorios de los cuerpos. Todo esto por medio de la violencia más explícita como herramienta de necroempoderamiento. Denomino necroempoderamiento a los procesos que transforman contextos y o situaciones de vulnerabilidad y o subalternidad en posibilidad de acción y autopoder pero que los reconfiguran desde prácticas distópicas y autoafirmación perversa lograda por medio de prácticas violentas que son rentabilizadas dentro de las lógicas de la economía capitalista. Dentro de dichas lógicas los cuerpos son concebidos como productos de intercambio que alteran y rompen las lógicas del proceso de producción del capital ya que se advierten los términos de este al sacar de juego la fase de la producción de la mercancía sustituyéndola por una mercancía encarnada literalmente por el cuerpo y la vida humanas a través de técnicas de violencia extrema como el secuestro, la venta de órganos humanos, la tortura y el asesinato por encargo y bueno muchas otras cosas que ya sabemos. Por ello al hablar de capitalismo gol nos referimos a una transvalorización de valores y de prácticas que se llevan a cabo de forma más evidente en los territorios fronterizos donde es pertinente hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué formas convergentes de estrategias están desarrollando los subalternos marginalizados bajo las fuerzas transnacionalizadoras del primer mundo? Y aquí quiero hacer énfasis en que se está hablando mucho de biopolítica, de necropolítica, de violencia, sin embargo la perspectiva que yo a mí me parecía interesante como rescatar era la construcción del género en un género binario donde las coreografías de género femenino y masculino otorgan ciertos privilegios o quitan ciertos privilegios por la condición de género. En un estado mexicano, hablando de estado-nación e identidad nacional, pensando en la época post-revolucionaria donde se fragúa toda esta idea de que somos una nación y un estado-nación que tenemos que identificarnos con cierta identidad nacional y donde se construye la figura. Hay muchas otras figuras, pero a mí me parece muy relevante la figura del macho mexicano y que ya existía la práctica del machismo y el patriarcado y el heteropatriarcado han sido transversales a la historia no sólo de Occidente sino de otras culturas, pero sin embargo para mí era muy importante pensar en el momento post-revolucionario como un espacio clave para la construcción de lo que ahora conocemos como un germen de todo lo que… el germen de la autodestrucción de alguna manera o el germen de la destrucción de la cual somos testigos en este momento y que para mí tenía mucho sentido en que se construyera la figura del varón, no como un varón per se, sino como la construcción de una iconización de la figura del macho mexicano fomentada, transmitida, alimentada y comercializada por medio de las tecnologías del género y en este caso las tecnologías del cine, donde, no sé, se acuerdan ustedes que tenemos una época del cine de oro mexicano, el cine de oro todo el rato está hablando del macho mexicano, ¿no? y el macho mexicano entendido como una serie de prescripciones genéricas que tiene que cumplir para poder ser un macho legítimo y donde la idea del macho mexicano se vuelve una construcción cultural que es casi casi una superlativación de lo que representaría ser un varón y un varón legítimo. Esto lo veía yo también atravesado por un proceso de colonización tanto epistémica como racial, en donde no podemos reconocernos como válidos, la categoría de mestizaje no se reconoce como una categoría válida y por tanto los varones heterosexuales, todas estas características que ya sabemos, heterosexuales, blancos, hegemónicos y una serie como de interseccionalidades que pueden empoderar o desempoderar a los sujetos, podría cumplirse, pero en cuestión de raza no tendríamos la legitimidad racial como para ser completamente legítimos y en este caso los varones tampoco en este lugar, aunque tengan el privilegio de ser varones, aunque tengan la capacidad de cumplir obedientemente con todas las lógicas de la masculinidad hegemónica, siempre va a haber como un pequeño fallo y eso se llama colonialismo, el proceso de colonialismo y de colonización que se queda y se inscribe en los cuerpos y del que Paz habla de una manera interesante en los años 50 cuando escribe El laberinto de la soledad, pero parece que Paz no estaba muy consciente de que al mismo tiempo que escribía, prescribía cosas y creaba performativamente identidades. Entonces, para mí sí era bien importante pensar en la construcción del Estado-Nación como la construcción del macho mexicano y como esta exacerbación de la masculinidad más hegemónica que tiene las características de la masculinidad más allá de la biología, el XX que es femenino se supone biológicamente hablando y el XY que es masculino, que es como entendemos, o bio varones y biomujeres, o mujeres bio y hombres bio, no era tanto esta construcción, no era tanto este referente biológico, lo que me parecía interesante, sino la construcción cultural o la investidura que se hace para que un varón en México sea legítimo. Y una de las características, aparte de que sean mujeriegos, tomadores y todas estas cosas que ya tenemos así como tan iconizadas y tan identificadas y que creo que no le suenan tan raro a nadie y que independientemente de los procesos de modernización y de una serie de lógicas progresistas no se han revisado en absoluto las dinámicas del género en este país, ni en Occidente en general, y seguimos viviendo con un género del siglo XIX, performamos género del siglo XIX y queremos llegar al XXI, eso me parece de una inconexión terrible, es como una orden y una contraorden al mismo tiempo. Entonces, para mí, el macho mexicano, una de las características es el ejercicio de violencia de baja y alta intensidad, o sea, demostrar virilidad a través del ejercicio de violencia, ya sea contra sí mismo, ya sea contra los demás varones, ya sea contra las mujeres o contra cualquiera que se pueda dominar, porque el hecho de dominar es una de las características de la masculinidad hegemónica. Y si no, y no estoy ni culpando ni exculpando, simplemente como poniendo en perspectiva que esta es como una obligación de la masculinidad. La violencia es uno de los juegos de la masculinidad y hay que cumplirla. Y aunque no seas un señor que golpea a tu esposa o no vas a ir matando mujeres o no seas un feminicida, es cierto que vas a intentar como demostrar ante tus pares que tú eres tan hombre como los demás. Y para ser tan hombre como los demás, el ejercicio de violencia es una prescripción vertebradora de la masculinidad. Y en este caso, en Occidente, se caracteriza por este ejercicio de baja y alta intensidad, de la forma de relacionarse y de vincularse y de vincularse con el mundo es a través del ejercicio de violencia. Y es una práctica cotidiana y una práctica constante y una práctica que reatifica de alguna forma la masculinidad. Entonces, esta exacerbación de violencia que después vemos en el espacio con los cuerpos colgando por los puentes, las cabezas volando por ahí, eso también tenía que ver con la construcción del género. Para mí tenía mucho que ver con la construcción del género y me parecía muy interesante que se hablara tanto del problema de violencia que teníamos, pero no se hablara del problema. Se hablaba mucho de la violencia de género en cuanto al feminicidio, se hablaba mucho del problema de la violencia del narco y del crimen, y se hablaba mucho de las violencias, pero nadie hablaba de la violencia del género. Que el hecho de que el género exista como tal y que sea tan prescritivo y que no haya otras formas de relacionarse ni corporal, ni afectiva, ni sexualmente, pero también ni socialmente con los otros, de una manera en que no tengas que seguir una lógica vicaria y de obediencia al género, es una cosa muy violenta. Y para mí el género, la binariedad de este género resultaba muy violenta y estructuraba el Estado-nación de manera violenta y estructuraba el antiprivilegio de nacer como XX o como una biomujer. Entonces, por un lado, mientras se planteaba una igualdad de género y unas políticas de criminalización de toda práctica contra la vejación a las mujeres, al mismo tiempo se dejaba intacta la masculinidad y su violencia, y la construcción de masculinidad como una cosa que no se estaba cuestionando. Existen estudios sobre masculinidad, los masculinólogos y las masculinidades están trabajando sobre esto, pero socialmente no se habla de esto, no se habla de la obediencia crítica y ciega que tienen los varones para con la masculinidad. O sea, nosotras sí podemos pensarnos en otro sentido, porque claro, el feminismo tiene por lo menos toda la historia, si no, no hubiéramos sobrevivido, pero como discurso o como narración posible de la historia en femenino, de alguna manera con muchas comillas, por lo menos tiene 200 años. Entonces, ha habido como un trabajo de relaboración discursiva y de género y política y práctica que ha hecho el feminismo o los feminismos que no ha hecho la masculinidad, y a mí sí me interesaría como preguntarle a los varones para cuándo la revolución masculinista, porque eso sería bastante revolucionario. Entonces, a todo esto yo quería llegar ahí, el género era como la diferencia entre todo este entramado, la violencia estaba ahí, pero el género per se, no la violencia de género, sino la violencia del género, parecía que articulaba mucho de todo lo que después íbamos a conocer como violencia gore o como capitalismo gore, y que también tiene que ver con la economía de los afectos y con la comercialización y las sociedades que estamos destinadas al infraconsumo mientras estamos bombardeadas por publicidades y un sistema capitalista donde se nos exige ser hiperconsumidores cuando en realidad mucha de la población de este país no puede ni siquiera consumir, y esta debería dedicada como a las lógicas del infraconsumo, y estas lógicas del infraconsumo al mismo tiempo que el asedio constante mediático, cultural, social y económico, donde tú tienes que ser legítimo en base a la economía y al poder adquisitivo que tienes, al mismo tiempo en una ciudad que acumula crisis económicas acumulativas, y por otro lado tiene unas demandas de género que también se vinculan con la masculinidad, donde aparte de la violencia, el ser hombre proveedor o macho proveedor es una de las exigencias más fuertes para la masculinidad y donde si no puedes hacer eso es que no eres un hombre, entonces es una de las exigencias, proveer algo hace que también te legitimes como varón, sin embargo en un espacio tan precarizado, tanto existencial como económicamente, las lógicas de la masculinidad no se pueden cumplir per se, y entonces ¿cuáles son los espacios que quedan? Pues el crimen organizado y la violencia no solo del narcotráfico, sino en general la criminalidad y la corrupción son como vías que se abrieron desde hace mucho tiempo en este país para empoderarse económicamente de manera rápida y donde también ha habido como una tendencia a, no sé si a desideologizar, porque creo que no es exactamente que se desideologice, sino que en realidad se ha homogenizado la lógica del capitalismo como construcción cultural y como un espacio de progreso a donde queríamos llegar, la modernidad está bien instaurada en el capitalismo, primero como en el industrialismo y después ahora en la era postindustrial, pero quiero contarles como todo de lo que se trata del capitalismo, ahora en un rato que seguramente no voy a alcanzar, pero quería que fuera evidente que el género, la manera en que se performaba, se construía y se comercializaba el género en este país, al mismo tiempo la precariedad existencial, económica y racial hacían todo un cóctel molotov para que esto no fuera una noticia, sino nos pusiéramos a pensar por qué tardó tanto en pasar, o por qué tardamos tanto en visibilizarlo, porque ya existía, o sea, ya estaba ahí pero no había habido como una conciencia tan fuerte de lo que estaba sucediendo. Entonces, yo les voy a hablar ahora de cómo los feminismos y transfeminismos pueden ser considerados movimientos de resistencia y transformación ante el capitalismo gore. Bueno, para mí es fundamental darle nombre a estas realidades y sus prácticas desde una perspectiva transfeminista y les voy a poner una definición de transfeminismo, es una definición un poco larga, pero lo voy a poner ahí para que se pueda leer, con lo cual nos referimos a una red que abre espacios y campos discursivos a todas aquellas prácticas y sujetos de la contemporaneidad que no habían sido considerados de manera directa por el feminismo y el feminismo con mayúscula, el feminismo blanco, heterosexual, primer mundista, que no tengo ningún problema con ese feminismo, pero que es uno entre los demás feminismos. Entonces, puesto que no se preocupan especialmente de la falta de contenidos explicativos, bueno, porque a mí me preocupa especialmente la falta de contenidos explicativos para los fenómenos que conforman lo que yo identifico con el nombre capitalismo gore, y si invisibilizamos las relaciones entre la economía legal y la ilegal, así como el uso y descontrol de la violencia como elemento de necroempoderamiento capitalista y enriquecimiento económico para ciertos sectores y de precariedad creciente para otros, también se invisibiliza que estos procesos de economía destructiva y regularmente inciden sobre los cuerpos de todos aquellos que forman parte del devenir minoritario, que es en donde de una forma u otra esta violencia explícita recae. Y cuando quería hablar de devenir minoritario o de multitudes queer, que es en algún momento digo algo de las multitudes queer, tomando conceptos, las minorías como todo aquello que conforman las mayorías de este país, porque hablábamos de que somos multietnicos, multiculturales, y que esas minorías conforman todo el tejido social en este país. Entonces, no hay una hegemonía racial en este país, la hegemonía racial podría ser el mestizaje, pero no se reconoce como una categoría de acción y de vinculación social, y tampoco existe ya tanto la categoría como de pobreza, como clase social, como que se ha desmantelado para… no se habla de eso, ¿no? De repente parece que da mucha vergüenza ser pobre en un país donde la mitad, mucha, el 50% de la población está en pobreza, ¿no? Y es curioso porque nos quedamos sin lenguaje, pero seguimos viviendo en una realidad que puede ser articulable por un lenguaje, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo y nombramos en otro, eso es bien loco, o sea, y es completamente esquizofrénico. Ante la coyuntura del capitalismo, se erige de manera apropiada el concepto de transfeminismo, entendido como una articulación del tanto del pensamiento como de la resistencia social, que es capaz de conservar como necesarios ciertos supuestos de la lucha feminista, y en este caso, pues, sí, la igualdad de derechos, conseguir vivir una vida libre de violencia, la redistribución como de privilegios y otra serie de cosas, pero no como única perspectiva del transfeminismo, sino esta es una de las partes que sí les interesa a las transfeministas, pero no es la única. Entonces, conservando como sea necesario ciertos supuestos de la lucha feminista para la obtención de derechos en ciertos espacios geopolíticamente diversos, no necesitamos los mismos derechos aquí que en otros lugares, o sea, tenemos que contextualizar qué pedimos con respecto a lo que necesitamos socialmente y en este espacio geográfico y geopolítico, y luego, que al mismo tiempo integra el elemento de movilidad entre géneros, geografías, corporalidades y sexualidades para la creación de estrategias que sean aplicables in situ y se identifiquen con la idea de Luciana de minorías, multiplicidades y singularidades, conformen una organización reticular, capaz de una reapropiación e intervención irreductibles a los eslóganes de defensa de la mujer, de la identidad, de la libertad o de la igualdad, es decir, poner en común revoluciones vivas. Y en este sentido, los sujetos del transfeminismo pueden entenderse como una suerte de multitudes queer que a través de la materialización performativa pueden desarrollar agenciamientos locales y la tarea de estas multitudes es la de seguir desarrollando categorías y ejecutando prácticas que logren un agenciamiento no estandarizado, ni como verdad absoluta ni como acciones infalibles y que puedan ser aplicadas en distintos contextos, interesándonos especialmente que la aplicación cuente con la perspectiva de colonial y sudaca. Estos sujetos juegan un papel fundamental dadas sus condiciones de interseccionalidad en la confrontación de las maneras con las que hoy se fabrica la subjetividad a escala planetaria y aquí yo hablaba de la construcción de la subjetividad de manera capitalística. Vivimos en sociedades capitalistas no solamente porque sean el neoliberalismo como triunfo del capitalismo, sino porque la construcción de la subjetividad de las poblaciones en las sociedades capitalísticas se ha vuelto capitalística, no tanto porque tengamos los medios de producción, o sea, no somos capitalistas porque no tenemos los medios de producción, pero se ha vuelto de alguna manera como una cosmética y una forma de vida, el consumo y la vinculación a través del consumo y casi casi de lo que puedes tener y la manera en que te puedes relacionar y con quien puedes discutir o con quien puedes legitimarte y con quien puedes hacer red social a través de estas prácticas de consumo. Entonces, en este sentido, lo capitalístico tiene que ver con toda una cosmética y con toda una integración de unas lógicas fascísticas que están bien aplicadas por las democracias contemporáneas, a las cuales yo digo que, bueno, no todas, pero en muchos casos vivimos en democracias fascísticas. Hitler perdió la guerra, pero el fascismo y todos sus desarrollos de especialización y de ultra radicalización de la violencia siguen perviviendo y son aplicadas por muchos de los gobiernos primer mundistas y tercer mundistas de todo el orden. Entonces, yo, visibilizando las causas y las consecuencias de la violencia física para que esta no quede reducida a un fenómeno mediático donde la forma de evidenciar el problema se limite a la batalla por la audiencia y el número de tiradas que sostienen los poderes económicos que sustentan a los grandes medios, deformando el verdadero problema que se basa en la producción y reproducción de la violencia contra las mujeres y contra los cuerpos en general como fenómeno social de producción discursiva y de producción de riqueza. En este punto es importante señalar que el transfeminismo queer y decolonial se distancia de lo que Jackie Alexander y Chandra Tapal de Mohanty denominan feminismo de libre mercado, que han hecho suyas las demandas de vigilancia y represión del biopoder y que exige que se aplique en censura, castigo, criminalización en nombre y para protección de las mujeres, pero que ha redundado en censura también para la autogestión de los cuerpos de las mujeres y que ha redundado también en hipervigilancia, no solamente de los varones, sino en sociedades más vigiladas en pro de la defensa de los derechos de las mujeres y ha redundado también en un paternalismo exacerbado sobre los cuerpos y las decisiones que pueden tomar las mujeres sobre su sexualidad y sus maneras de vincularse socialmente. Entonces, me parece importante la obtención de derechos, pero que no sea el único fin, porque de alguna forma se vuelve prescriptor, censor y regulador, y el movimiento feminista o los feminismos se tratan de liberarnos, no tanto como de someternos a una orden vicario de obediencia también, a través de leyes que normativizan y normalizan nuestros cuerpos. Bueno, entonces, proponemos también un discurso y unas prácticas feministas que hacen frente a la realidad y logran distanciarse de lo políticamente correcto y que desactiva la agencia y las políticas de escaparate ejecutadas por ciertas instituciones pretendidamente feministas que bajo este eslogan ocultan prácticas desarrolladas dentro del neoliberalismo más feroz. El transfeminismo tiene una… no lo inventamos ayer, hay un manifiesto transfeminista que aparece de manera viral en el 1 de enero de 2010 y sale desde el Estado español, pero no está hecho solamente por España, sino por todas las multitudes migrantes que ocupábamos un espacio en España en ese momento y que estábamos articulando tanto discurso como práctica activista y como disidencia en estos espacios. También pienso mucho en la posibilidad de hablar, por un lado, del tercer mundo estadounidense, del que ya hablaban las feministas chicanas y las feministas asiático-americanas y afroamericanas durante los años 80, pero también del lugar, bueno, como Sudakaland dentro de Europa, las multitudes sudacas que vamos ahí no solamente como bultos de antiprivilegios, sino como potencialidad para construir discursos y hacer redes y hacer interlocuciones válidas que estén como más apegadas a estos discursos, donde la migración es una cosa que sucede de manera frecuente y no solamente porque tengamos ganas de movernos, sino porque hay unas condiciones, sobre todo económicas, y de precarización a veces existencial y de flujo migratorio que hace que uno esté en otros lugares y produzca desde esos lugares, pero sin que se olvide de dónde parte y cómo podría interrelacionarse con ellos. Entonces, para mí el transfeminismo tiene esta conciencia de la memoria histórica que tienen tras de sí toda la herencia de los feminismos que ya se articularon, el feminismo de la primera ola, de la segunda ola, los feminismos de colores, los feminismos de coloniales, por eso pongo aquí las luchas poscoloniales, el feminismo chicano, el asiático-americano, los feminismos nativo-americanos, pero también tiene otra, bueno, Bell Hooks acá, me parece muy interesante lo que dice sobre el movimiento feminista blanco, y lo voy a pasar rápidamente porque creo que hay otra genealogía para el transfeminismo que regularmente no se visibiliza dentro de muchos de los feminismos, a menos que sea feminismo lesbiano, feminismo, sobre todo feminismo lesbiano, pero para mí y para las transfeministas el hecho de que estemos cuestionando tanto el género y no cuestionamos la sexualidad y los tránsitos entre las corporalidades y las sexualidades, parece que entonces no estamos haciendo realmente una lucha como interseccional, y para nosotras otra genealogía del transfeminismo es la idea de retomar la palabra de las disidencias sexuales y los devenires minoritarios por raza, por género, por clase, por preferencia sexual y por diversidad funcional, que reconocen que uno de los núcleos duros también de los movimientos más liberales y más progresistas siguen siendo el machismo y la homofobia, mientras no discutamos esto de manera más allá de lo peyorativo o desde las políticas de moralizantes o de pensar que vamos a dar privilegios a ciertas personas que son minoritarias por cierta sexualidad o por cierta raza, no estamos hablando en términos reales, no hay una deconstrucción real, y esto por eso para nosotras, la teoría queer, por ejemplo, que hace como un desarme de las lógicas del triunvirato de la heterosexualidad como institución y del capitalismo como institución, donde se habla de que cuerpo biológico es igual a género y es igual a preferencia sexual, donde el cuerpo biológico, si está determinado por un XX, tiene que esperarse que corresponda a un género femenino y cuya preferencia sexual sería heterosexual, como obligatoriamente, ¿no? Entonces, esta desarticulación entre cuerpo biológico, género y preferencia sexual no son una triada indisoluble, que eso es en realidad lo que hace la teoría queer, y poner de manifiesto, bueno, el movimiento queer, poner de manifiesto que las identidades no son una cosa fija, sino como un desplazamiento y una construcción de coherencia de una ficción política a la que nos adscribimos, pero que no es una realidad per se, ¿no? Y que es algo que se puede desandar y que la categoría de género ha sido como un arma hacia arrojadiza casi para cumplir unas lógicas muy vicarias con la heterosexualidad y con lo que podemos entender como revolucionario o no revolucionario, y más allá de que estemos apelando a que todo el mundo se vuelva maricón o lesbiana o desviado, no es exactamente eso. En realidad tiene que ver con la desobediencia de género, pero no tiene que ver con la prescripción de prácticas sexuales, homosexuales, para ser parte del movimiento queer o transfeminista, ¿no? No importa con quién tengas prácticas sexuales, lo importante es que seas heterodisidente si eres heterosexual, que tengas una conciencia crítica de que la heterosexualidad es una institución que también retroalimenta toda esta lógica vicaria de la violencia contra nosotras, contra ellos y contra los demás, y de producción capitalista, ¿no? En el transfeminismo al mismo tiempo tenemos como una conciencia de esta memoria histórica y también decía yo que estén también a la altura de las circunstancias económicas específicas de los sujetos dentro de la precariedad laboral y existencial internacional y que es necesario que estas anudaciones y agenciamientos de los sujetos que buscan ofrecer una crítica y resistencias ante el sistema dominante pasen por la conciencia del devenir mujer, devenir negro, devenir indio, devenir migrante, devenir precario, en lugar de reivindicar su pertenencia a un único género o un grupo social para desmarcarse dentro de una lucha sectorial, debemos trabajar la resistencia como un proceso que se interrelaciona con otros procesos minoritarios. El miedo masculinista a perder el derecho de autor sobre el sistema de privilegios y potencias que se ha dado a llamar masculinidad puede superarse a través de un proceso que evidencie que las características que la integran no pertenecen exclusiva a los sujetos varones, sino que son susceptibles de ser tomados por cualquier sujeto sin importar su género, su orientación sexual y que evidencie también que estos privilegios que se ofrecen por detentar una obediencia ilimitada hacia la masculinidad hegemónica son una inversión volátil que cobra grandes intereses y exige como pago en el plano de lo real ser objeto de una destrucción depredadora que recaerá sobre nuestros cuerpos, no sólo sobre el cuerpo de los otros. Entonces sabemos que la desjerarquización de la masculinidad es posible puesto que es un proceso performativo modificable por parte de los varones. En este contexto es necesario hacer una revisión y una reformulación de las demandas de la masculinidad hegemónica transmitidas por los sistemas de dominación que en nuestro caso emparentamos con el capitalismo gori, ya que existe un paralelismo entre este y la masculinidad hegemónica que está compuesta por una constelación de valores, creencias, actitudes y conductas que persigan el poder y autoridad sobre las personas que consideran más débiles. No es posible fraguar una resistencia real ante un sistema económico en el que vivimos que basa su poder en la violencia exacerbada sin cuestionar la masculinidad, ya que dicha masculinidad se transforma también en violencia real sobre el cuerpo de los varones, pues como señala José Ángel Loyosa, las expectativas de los mayores, las competencias entre varones, la dictadura de la pandilla y la necesidad inducida de probarse y probar que son al menos tan hombres como los demás, lleva a asumir hábitos no saludables y conductas temerarias que se traducen en multitudes de lesiones, enfermedades y muertes, incluso desde la infancia. Paz radical y desobediencia. Voy a leer un epígrafe que dice encontrar la palabra adecuada en el momento oportuno es ya acción, muda es solo la violencia y ya solo por esa razón la violencia nunca podrá reivindicar grandeza. Es una cita de Hannah Arendt. Y bueno, la pregunta es, ¿es posible pensar, practicar la paz en nuestras sociedades globalizadas sin que la forma de abordar el tema se emparente con una lectura simplista, maniquea y moralizante? ¿Una lectura que resultará desfasada ante las lógicas y las demandas capitalistas? ¿Podemos hablar de no violencia sin que la discusión esté recubierta de una pátina de espectacularización y de banalización transmitida por los medios de información? ¿La definición tradicional de paz sigue siendo una categoría adecuada para explicar la realidad contemporánea atravesada por el capitalismo gore? Bueno, pues desde mi perspectiva estoy interesada en que mi trabajo contribuya con argumentos a tejer un discurso de paz. De hecho, me es prioritario ver las posibilidades de articulación que tiene la filosofía, los transfeminismos y los movimientos de resistencia LGTBQ como estrategias para construir una cultura de paz. Ahora bien, al inicio de esta charla les hablaba de la instrumentalización de la paz al servicio del silencio y la hegemonía. Con esto me refiero a que los movimientos de derecha desde la Iglesia Católica y los partidos políticos han intentado negar que la paz es una herramienta de insurgencia no violenta, un dispositivo a popularizar más allá del juicio moral y de la economía de la dicotomía del bien y del mal, tan connotados en la sociedad occidental. Desde mi perspectiva entiendo la paz como un acto radical que no se circunscribe a poner la otra mejilla o a resignarte ante la promesa de un mundo mejor en otro mundo. La paz como una herramienta práctica que tendría que ver con la construcción de un equilibrio dinámico donde el hecho de que yo no ejerza violencia sobre los otros no es porque no puede ejercerla, sino por el hecho de que los otros también pueden ejercer violencia contra mí. Y entonces el hecho de autorregularse para poder tener este equilibrio dinámico, no negarle el hecho de que la potencia de violencia está siempre ahí, pero poder regular las poblaciones desde una conciencia de que tú eres vulnerable y desarrollar una conciencia de empatía a través de que tu cuerpo es vulnerable y una política corporal que se base no tanto en el género, sino en la vulnerabilidad de los cuerpos, de los cuales todo el mundo tiene un cuerpo susceptible de ser dañado. Y ahí la masculinidad y la feminidad no se diferencian demasiado. O sea, somos cuerpos destruibles en todo caso. Y por tanto también cuerpos resignificables. Bueno, entonces les decía que la paz también podría pasar por aplicarse a través de la modificación de las lógicas educativas basadas en el sexismo. La paz y el transfeminismo como herramientas de análisis del capitalismo y de nuestro papel en él como hiperconsumidores. La paz como un horizonte sentido que no se pagocita ante una falsa popularización hecha por las lógicas del mercado. La paz como un espacio de efectividad y vinculación social que no tiene que ver con cerrar los ojos ni con crear movimientos mesiánicos, sino con crear otro lenguaje y dispositivos de acción directa que cambien el rostro del círculo vicioso del hiperconsumo y su creación de subjetividades capitalísticas que lleven a la glamorización de la violencia y a la espectralización de esta a través de los medios de información. Mi propuesta de paz está vinculada a la insurgencia crítica, llevada al horizonte de la posibilidad dentro de un espacio micropolítico hecho de forma radical. El ejercicio de la paz como exigencia ciudadana ante los gobiernos que profesan políticas de escaparate impone un neoliberalismo recalcitrante disfrazado de pseudo-democracia. Ahora bien, para mí el concepto de paz está vinculado al concepto de desobediencia crítica, para mí el concepto de paz radical está vinculado al concepto de desobediencia. Pero, ¿de qué tipo de desobediencia? No estoy hablando de desobediencia civil per se, ni la valorización del concepto de desobediencia, sino desde las alianzas para la paz. Es enseñar, bueno, desobediencia y paz. Esto es con los retos que todos tenemos que dedicar, los que nos dedicamos a la docencia, enseñar desobediencia de consumo, de género, de ideología. Enseñarles el camino de la crítica justificada no como una pose de indolencia intelectual, sino como una posibilidad real de elección de nuestras luchas para impedir adscribirnos vicariamente al sistema dominante de destrucción como víctimas o verdugos. La alianza para la paz son posibles si ponemos en el centro del problema del capitalismo o nuestra corporalidad y la reontologización del cuerpo y su vulnerabilidad, dibujando un camino común de empatía a través de este colectivo, este ente colectivo e individual que somos, que es nuestro cuerpo. La paz como herramienta también pasa por un cuestionamiento fundamental de la construcción binaria del género y especialmente de la construcción de la masculinidad hegemónica, que ya les había dicho, entendida como supremacía masculinista, y sus demandas más arraizadas y la práctica activa y constante de baja y alta intensidad de la violencia, es una cosa a cuestionar, como una forma de socialización y legitimación masculina. La paz también pastará en este caso vinculada a la desobediencia y al cuestionamiento distanciado y distanciamiento crítico de las dictaduras del género, del mercado y del consumo, y de los comportamientos autodestructivos envueltos en glamuro, espectralización, drogas, violaciones, desprecio por la vida propia y la vida ajena. Para conseguir que la paz sea una práctica hay que desobedecer las tiranías y sus luchas de poder cristalizadas en guerras geopolíticas, pero también en guerras interpersonales e íntimas. En este sentido, la paz como dispositivo transfeminista debe dar lugar a la reflexión y al análisis del paralelismo entre los marcos de guerra, de los que habla Judith Butler, y los marcos de la sexualidad. Es decir, política cultural y política sexual convergen en Occidente dentro de la cierta idea de que modernidad como marco que divide al mundo, separándolo, diferenciando y expulsándolo bajo las coordenadas interpretativas de lo otro, del mundo blanco, heteronormativizado, poderoso, discursivamente pertinente, y que a través de ello enfrenta colectividades que en realidad deberían estar luchando por una misma causa, contra los mecanismos coercitivos y de violencia estatal, en lugar de reducirse a luchas identitarias. Finalmente, para que la paz no se siga considerando una utopía, debemos hacer explícito que insumisión, desobediencia y resistencias no son sinónimos de violencia, tal como nos han hecho creer los discursos institucionales de la religión, la familia, la educación, el género, la clase social, el heteropatriarcado y el capitalismo. Disidencia y crítica no es antónimo de paz. Las violencias contemporáneas no tienen el rostro de la disidencia, sino el rostro de la obediencia servilista ante las lógicas neoliberalistas y machistas. Una pregunta que seguramente subyace esta propuesta de desobediencia y paz es, ¿cómo ser pacífico cuando los otros están armados y tienen el poder? No enciertándonos en la ruleta de las alimañas bárbaras que solo se localizan en la dicotomía de víctima o verdugos. Ser pacífico no quiere decir resignarse ni convertirse en víctima, sino buscar estrategias de resistencia para salir de la deuda del daño a través de mecanismos que estén a nuestro alcance, retransmisión de estrategias de supervivencia y utilización de herramientas legales y o derechos civiles que nos otorgan las democracias, entre muchas comillas, y en donde todavía las haya. Finalizo recordando a la feminista afroamericana Pat Parker, quien dijo en los años 80, la revolución no es limpia, ni bonita, ni veloz, y yo creo que hay que trabajar para que se dé un verdadero cambio y no insertar las lógicas capitalistas de la inmediatez, el beneficio a corto plazo y el triunfo instantáneo a los procesos de reconstrucción del tejido social. Muchas gracias. Y bueno, antes de todo esto ya no les seguí contando el PowerPoint, bueno, estas dos imágenes también es otra genealogía del transfeminismo, la precarización económica en la que estamos inscritos muchos y muchas de nosotras, no tanto como pobreza per se, pero sí hay una precarización del trabajo y una flexibilización que en realidad sería una pauperización del empleo y de una serie de lógicas que nos desempoderan y nos empobrecen y nos precarizan. Yo hablaba en mi capitalismo, hablaba del proletariado gore, que sería el escalafón más bajo de este mercado de sangre que es el capitalismo gore, y en este sentido serían los sujetos endriagos, los sicarios, la gente que se dedica a hacer el trabajo sucio y los que tienen el rostro más grotesco de este capitalismo, pero que en realidad ocupan el escalafón más bajo y son los que hacen el trabajo sucio. Entonces, en este sentido, la precarización económica y el devenir minoritario son dos ejes que vertebran también al transfeminismo y bueno, lo que decíamos, las alianzas posibles que no se nace mujer y se puede elegir no llegar a hacerlo y no en el sentido biológico, sino como lo que decía al principio, las coreografías de género tan inscritas en el siglo XIX, donde vinculan a la feminidad o a la mujer con unas categorías en las que no encajamos muchas de nosotras porque no queremos encajar en esta ruleta de antiprivilegios que nos precariza solamente por tener unos cromosomas como XY. Entonces, también podemos elegir no llegar a hacerlo y también la pregunta es para los varones, no se nace hombre, se puede elegir también no llegar a hacerlo. Y una pregunta que estoy haciendo desde hace un tiempo porque trabajo ahora con masculinidades es, aparte de para cuándo la revolución masculinista, para cuándo un poquito de desobediencia para los chicos, son tan obedientes con su masculinidad, es tan preocupante eso, al mismo tiempo es tan inconcebible y no tiene tanta obediencia, tan servil, tan, 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 pues tan servil, ¿no? Así, digo, ¿por qué son tan inteligentes y no pueden, no pueden cuestionar un poquito su masculinidad? ¿Podría existir la masculinidad sin, podrían existir los varones sin masculinidad? Porque yo pienso que hay un feminismo, puede haber un feminismo sin mujeres en este sentido, ¿no? Que las mujeres no solamente seríamos el sujeto del feminismo por tener unos cromosomas XX, sino que sujeto del feminismo como lucha política, como reivindicación y como reestructuración del tejido social desde otros lugares que no reproduzcan las lógicas vicarias del binarismo, es que si queremos reconstruir el tejido social tendríamos que reconstruirlo de otra manera, ¿no? Porque perseverando en estas lógicas vamos a llegar a los mismos resultados. Ha sucedido una y otra y otra vez, entonces repetimos la receta, vamos a repetir los resultados muchas veces. Habrá diferencias, pero si ya no sabemos como la fórmula y la seguimos repitiendo, entonces no sé exactamente qué estamos haciendo, ¿no? También para mí era esa pregunta de, ¿podrían los varones tener una masculinidad sin, una… ¿podrían ser varones sin masculinidad? Podrían, pero creo que les gusta mucho la masculinidad, ¿no? Es como… y no digo que esté mal o que esté bien, simplemente como categoría epistémica, no estoy dudando ni de la potencia. También esta cosa de que lo hizo muy bien el tropatriarcado, lo vinculó tan bien, donde toda la vinculación de la masculinidad se vincula con el honor y con la potencia sexual y con la preferencia sexual, ¿no? Y entonces es como si te sales un poco de la masculinidad ya sabemos cuál es el problema, ¿no? Eres una marica. Entonces, pues no, a lo mejor ni siquiera te gustan los hombres, pero realmente la injuria como un espacio de coerción social, ¿no? La injuria sexual que se utiliza todo el rato para denostarnos y para meternos de nuevo en ese redil de obediencia servil hacia estas lógicas predatorias que terminan destruyéndonos a nosotros mismos y a los demás, ¿no? O sea, y eso no desde un lugar hippie, neo-hippie, tampoco me parece mal hipismo, pero bueno, creo que los años 60 ya se fueron hace bastante tiempo. Sin embargo, pensar que los varones no desobedecen me parece tan contraproducente y tan insólito al mismo tiempo, ¿no? No sé, yo se los pregunto, es lo que estoy escribiendo ahora, seguramente no les caeré nada bien, pero bueno, pues yo no estoy aquí para gustarles, ¿no? Es una de las lógicas que me ha enseñado el feminismo, yo no nací para agradarles, ¿no? Y además no tienes que agradar a alguien que no deja de agredirte, ¿no? No hay que agradar nunca a alguien que no deje de agredirte, pero no digo que los varones, sino la masculinidad hegemónica, ¿no? Y que además ninguno de los que estamos aquí, por muchos motivos podríamos ser parte de esa masculinidad hegemónica. Todo el mundo tiene algo que lo sitúa fuera de esa, como de esa legitimación absoluta, porque el capitalismo, igual que la masculinidad, venden insatisfacción, no alivio, ¿no? Y esa es la lógica de la insatisfacción y del querer más, y el querer más, y el querer más. Entonces, yo estoy aquí para charlar con ustedes y sé que puede resultar así como he dicho muchas cosas y al mismo tiempo necesitaríamos un poco más de tiempo, pero si tienen preguntas concretas, yo intentaré ser más concreta y contestarles, y pues mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Gracias, Aya. Y pues queda abierto ahora el espacio para comentarios, para responder la pregunta sobre cuándo los hombres van a hacer la revolución masculina, eso sería muy interesante. O podemos empezar el diálogo también, no tienen por qué saberlo todo, pero preguntarlo. Y eso sería súper interesante, ¿no? que alguien, pues, respondiera un poco a la pregunta de hoy. Tengo que esperar a Bernardo y por allá atrás. Bueno, muchas gracias, es bien interesante, yo me voy a pensar esto de cómo enfrentar la masculinidad. Ayer en la jornada decían una psicoanalista que la violencia de los hombres contra las mujeres viene de no aceptar la parte femenina en los hombres, pero yo no sé nada de psicoanálisis, entonces, te quiero preguntar algo que no es una crítica, es simplemente para ver si tú tienes una posición frente a tres asuntos muy concretos. Por ejemplo, tu transfeminismo, ¿qué dice de sacar o no al ejército de Ciudad Juárez? ¿Legalizar o no la marihuana? ¿Qué hacer con el gobierno de Estados Unidos? ¿Hay que retomar el viejo discurso antiimperialista? Por ejemplo, esos tres temas, me gustaría saber si tu posición, que es interesantísima, nos da pistas frente a preguntas tan concretas que nos surgen en México. Ajá, anti… ¿Cómo que responder una por una o las vamos a preguntar? Como gusten, no sé. Mira, es que yo creo que voy a responder esta primero y ahorita antiimperialista. Mira, bueno, sacar al ejército de Ciudad Juárez, por supuesto. O sea, me refiero a que la manera de organizar la seguridad en el espacio social mexicano, yo sé que es muy… o sea, también estamos muy asustados y no es para menos, ¿no? Las calles están… el problema de la violencia es que no es solamente espectacular, sino que es real y que tiene una fundamentación física y de destrucción constante. Sin embargo, la manera en que pensamos el espacio de seguridad tiene que ver con la hipervigilancia y con el reforzamiento de las lógicas que producen esta violencia. O sea, me refiero a que tú no puedes… Y voy a citar a una feminista bien interesante que me encanta su trabajo, una feminista afroamericana que se llama… que ya murió, que se llama… de los años 70, que se llama Audrey Lorde y ella tenía un texto que se llama «No puedes… las herramientas del amo nunca desarmarán la casa del amo». Entonces, me refiero a que sí tendríamos que tener sistemas de seguridad, obviamente estamos en un estado-nación, para mí estamos en un mercado-nación, pero con muchas comillas vamos a ponernos desde un sitio en el que si estamos en un estado y que este estado necesita pues de un sistema de seguridad y que el ejército es parte pues no de toda… de la biopolítica de este estado y de… que conforma pues uno… el sistema legítimo de la violencia para controlar a las poblaciones o para asegurar a las poblaciones o para… Sin embargo, entendemos también que más allá del discurso que nos encanta, que es muy bonita nuestra constitución y que además estamos haciendo grandes cosas y nos comprometemos como México a firmar grandes tratados y esas cosas, objetivos y demás, que todo es como una política de escaparate estupenda y bellísima. Sin embargo, lo que está sucediendo en Ciudad Juárez con el ejército y que también sucedió en Tijuana es que el reforzamiento de las lógicas de la masculinidad y el abuso de las mujeres, sobre todo del cuerpo de las mujeres y de los pobres, se ve reforzada porque el ejercicio del poder del ejército, el poder de la masculinidad, además legítima para ejercer esta violencia, no solamente combate como al crimen o combate la inseguridad, sino que proporciona espacios para crear más inseguridad. Entonces, lo que sí se tendría que hacer, por ejemplo, a mí me parece que pensar en otra forma un sistema más organizativo dentro de las lógicas de Ciudad Juárez, que se pudiera pensar en sistemas de seguridad que hablen con la población y digan cuáles son las necesidades de esta población y además que se pudieran crear, no grupos de autodefensas, porque yo sé que los grupos de autodefensas están relacionados aquí con la toma de armas y tal, porque creo que la autodefensa en este caso del transfeminismo no tiene que ver con eso y además desde el transfeminismo en el que yo me inscribo, porque no es el mismo para todo el mundo, yo estoy a favor de la paz y ya dije por qué y cómo, yo creo que en cuanto tomemos un arma les damos permiso para que nos maten a todos, a todos los que no queremos justo reproducir estas lógicas de violencia. Sin embargo, creo que sí tendría que haber como grupos de casi autogestión del espacio de seguridad, que le pregunten a la gente qué es lo que realmente necesita y que además se sigan las denuncias y se sigan las cosas, pero que no te metan al ejército para parecer que esto en realidad amedrenta a la sociedad y recluye a la gente en sus casas, pero no está terminando con el problema de violencia estructural, porque es parte del problema de violencia estructural, porque es una lógica de desafío y de fuerza y de poder y de ejercicio de violencia, pero el ejército desafortunadamente para nosotros está demostrado que no es un cuerpo honorable en este espacio, no sé si en los demás, pero en muchos otros espacios tampoco. Entonces, para mí sí estaría fuera, pero yo tendría que, propondría otra opción, pensar la seguridad desde un lugar mucho más localizado y en base a lo que esa gente necesita, porque lo que necesitan en Ciudad Juárez no es lo mismo que necesitan en Chiapas y no es lo mismo que se necesite en este espacio, y además en base a qué están mandando al ejército. Para cuidar a las mujeres, yo sé que el feminicidio sigue al alza, o sea, para, ¿me entiendes? Y al mismo tiempo pensar un poco este entramado criminal que también está permeando a todas las instituciones de seguridad del Estado y al Estado mismo en México. Entonces, sí, estoy a favor de que salga el ejército, pero te digo, bajo estas perspectivas, la legalización de las drogas, pues creo que tendríamos que tener un poco también de memoria histórica. A principios del siglo XX las drogas en este país eran legales, la cocaína se podía comprar en las farmacias, de hecho la cocaína te la podían recetar, el médico, pues si estabas muy cansado, te restaban cocaína y pues la marihuana también. Sin embargo, hay como una lógica de seguir ciertos imperativos que tienen que ver con creación de nichos de mercados, la legalización solamente abriría el mercado y obviamente la gente dice, bueno, es que generaría un problema de salud pública y bueno, hay un problema de violencia muy fuerte y creo que el problema de salud pública se podría controlar o se podría como planear, pero no creo que todo el mundo se pusiera a meterse toda la droga que ya se mete, o sea, de todas maneras, o a dejar las drogas. Yo creo que sí tendríamos que gestionarlo desde un lugar donde la legalización sí fuera un argumento, sí, por supuesto, muy pensado, gente que esté especialista en esto, pero creo que la legalización o que sea bajo, que sea ilegal, realmente te da más problemas de violencia que de los que soluciona, ¿no? Y creo que alimenta al mercado. Y la última, antiimperialismo. Uf, no sé, porque yo creo que Estados Unidos como imperio, bueno, aparte me gusta mucho hacer como, reciclar mucho categorías del pasado, como la categoría de clase y raza, pero creo que imperio, no podríamos pensar tanto como un imperio como se pensaba en los años 60, 70, ¿no? No sé si lógicas antiimperialistas, porque creo que los espacios de privilegio primer mundista, que hasta hace poco se entendían como economías pudientes y que todavía se puede entender así, hasta antes de la crisis del 2008, que la verdad ha desestructurado y ha movido mucho la manera en que podemos entender el poder y la economía y cómo se está desplazando el poder de ciertos lugares que se consideraban hegemónicos, por el caso de Estados Unidos o de Europa, a otros lugares que no serán considerados como potencias económicas y que están surgiendo económicamente en estos momentos. Entonces, no sé si el imperialismo tuviera el rostro solamente de la blanquitud, ¿no? Y también creo que en estos imperios, para mí el imperialismo que tendríamos que estar en contra, también además del económico, sería el imperialismo epistémico, ¿no? Ese creo que sería un trabajo de colonización epistémica que tendríamos que hacer, pero no tanto porque esté bajo las lógicas de recuperación de esta identidad antiimperialista y hagamos un bloque común, sino en realidad como pensar en la complejidad de que la migración ha hecho que los rostros y la paz de los imperios o de las potencias económicas ya no se puedan entender solamente como potencias económicas blancas, que tienen legitimidad, sino que hay una convivencia entre el tercer mundo y el primer mundo, y de hecho hay un tercer mundo dentro del primer mundo, y creo que la lógica ahora mismo es al revés. Yo propongo en el capitalismo, GOR, que si las cosas siguen de esta manera, es evidente que el primer mundo se va a tercermundizar, y eso está sucediendo. Entonces creo que en lugar de… nosotros queríamos llegar a la posmodernidad, vamos a llegar en ataúd, y ellos están deveniendo aceleradamente sur, y creo que este devenir aceleradamente sur, como concepto epistemológico y como concepto de precarización económica y existencial, podría fungir como un espacio de diálogo para pensar desde otro lugar, no tanto un antiimperialismo, sino como una reconfiguración de estas lógicas, y que el sur ya no puede ser solo una geopolítica, sino como un espacio de agenciamiento discursivo y de otro tipo. Entonces, no sé si te respondí, ¿sí? Y bueno, yo trabajo ahora con tres conceptos que son Sudaca, Euraca y Norteca, y es para hablar del tercer mundo en el primer mundo, de estas poblaciones. ¿Alguien más tenía una pregunta por allá? Sí, gracias. Es una pregunta sobre libre comercio. Libre comercio como una ideología y como una práctica de relaciones exteriores. ¿Eso es parte del capitalismo gore? Y si sí, ¿cómo funciona adentro de este fenómeno? Y especialmente en términos de prácticas de performance y de performatividad, por favor. Gracias. Bueno, vamos a ver. Libre comercio. Sí, bueno, el NAFTA, por ejemplo, y sabemos… Y es muy importante esto que preguntas, porque los años 90, de alguna manera, no se consideran como un espacio… A ver, voy a ir un poco más atrás. Los años 80, se supone que el siglo XX termina en los años 80, con la caída del muro de Berlín, ¿no? En el 89, y la declaración de Francis Fukuyama de el fin de la ideología y el nuevo hombre, y que en realidad el fin de la ideología era que se había acabado el comunismo y la única ideología posible iba a ser el capitalismo. A partir de esta lógica, y al mismo tiempo en los 80, el riganismo y el tacherismo estaban implantando esta política que ahora conocemos como globalización, que es una forma de decir bonita, de manera elegante, una recolonización económica, ¿no? Entonces, que también trae otras estructuras, no creo que solamente la globalización sea una serie de antiprivilegios, también ha traído herramientas para controlarlos, pero que también se pueden subvertir, ¿no? O sea, toda la expansión de la forma de comunicarnos a través de redes y las tecnologías que se pueden utilizar para otras formas, yo no estoy como en contra de eso, simplemente que sí veo que esta dimensión como casi descontrolada que ha traído la globalización sí se funda obviamente en una lógica económica, y en este caso el NAFTA es como un pistoletazo de salida de una serie de cosas que no vamos a ver hasta mucho tiempo después. En este momento estamos viendo cuáles fueron como realmente las… son y están siendo las implicaciones de las firmas del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, sin embargo, pues otros tratados de Libre Comercio que hay entre el Centro América y México, Sudamérica y México, o sea, otra serie de tratados. Sin embargo, este NAFTA hace también un espacio de discursivización, nos hace pensarnos de una manera en donde el neoliberalismo, de alguna manera el triunfo del neoliberalismo en los años 90, y esta glamorización del desplazamiento entre fronteras, que me parece súper bien, me parece muy interesante, pero que realmente invisibiliza también esta parte heavy y gore, y sí creo que el capitalismo gore ni siquiera es de los años 90, yo creo que, yo pienso que el protocapitalismo gore empieza con la colonización, la colonización de América, pero no podemos hablar de… yo no puedo decir que eso se llamaba capitalismo, porque no se llamaba capitalismo, pero los ingredientes, como digo, han cambiado de nombre, pero los ingredientes se han repetido mucho y bajo otras lógicas, pero sí es cierto que para mí vivimos en un neofeudalismo bien recalcitrante. Y en cuanto a cómo funciona, cómo funciona, cómo performas, pues yo lo pensaría, performatividad y performance para mí, a mí me interesa mucho el concepto de performatividad, en tanto a que puedes producir aquello que nombras, y puedes cuestionar también aquello que nombras, para mí creo que la performatividad del capitalismo gore se ve en la manera en que nos relacionamos con el consumo, en la manera en que nos identificamos de manera hiper consumista, y hay una disociación entre nuestras prácticas de consumo y cómo nos concebimos con ellas. Muchas sociedades o muchas poblaciones que se localizan en el infraconsumo se sienten identificadas con esta glamurización que da el tener la posibilidad de hiper consumir y buscar eso. Entonces, para mí la performatividad del capitalismo gore son los sujetos endriagos, por ejemplo, los criminales estos, pero no solamente porque sean los criminales, sino porque están haciendo una puesta en escena de una identificación que construyen al mismo tiempo, que construyen una indumentaria, una música, unas lógicas de masculinidad, y hacen toda una rearticulación con eso, y se explican a sí mismos dentro de un contexto que los considera redundantes, y al cual obedecen para conseguir legitimidad. Entonces, una de las performatividades, la performatividad del capitalismo gore, de manera distópica estaría dada por los sujetos endriagos, o los criminales, en este caso los criminales mexicanos. Y luego hay otra performatividad que también creo que sería en contra ofensiva al capitalismo gore, que sería la de las multitudes queer, y que no solamente sería una performatividad que se puede hacer aquí en México, sino que se está dando en muchos lugares, y que se hace como un espacio de subversión y de supervivencia en muchos espacios que están fragilizados económicamente. Una pregunta sobre, no sé si capté bien el término que usaste, era feminismo de mercado? Sí, de libre mercado. De libre mercado. Y si entiendo lo que decías, es este movimiento, digamos, para la tipificación del feminicidio, y que están, digamos, haciendo lobby sobre las recomendaciones de la corte interamericana como Campo Algodonero, etcétera, y demás. Entonces, yo quisiera que abundaras un poquito sobre cómo se vincula este tipo de feminismo de libre mercado con el capitalismo gore, cómo abunda que se enfatizan las prácticas de violencia, etcétera, y demás. Sí, no, de hecho, creo que, mira, porque el feminismo del que tú estás hablando, y ese no es exactamente el feminismo de libre mercado, o sea, el feminismo, yo sé que la institucionalidad se entiende de una manera bien particular en este espacio, pero cuando nos referimos al feminismo de libre mercado en el transfeminismo, es haciendo una referencia a la hegemonía blanca, y a la hegemonía primer mundista, y a la hegemonía que sí está instaurada en las lógicas del capitalismo, porque surgen del capitalismo y buscan esa legitimidad tanto epistémica, económica, y que no cuestionan estos devenires minoritarios. En todo caso, las apelaciones que se hacen o el trabajo súper respetable que están haciendo todas estas mujeres que hacen lobby político y que yo puedo estar más o menos a favor, pero lo que sí es cierto es que no se trata de que nadie tenga derechos, sino que al revés, que la gente pueda tenerlos y querer ejercerlos o no querer ejercerlos. Sin embargo, no se trata de precarizarnos todas, en este sentido de yo no estoy en contra de que se tipifique el feminicidio, creo que es importante, sin embargo, creo que tipificar el feminicidio sin pasar como la responsabilidad a la masculinidad de que también se tiene que revisar desde un lugar donde contribuye a la construcción de este capitalismo gore, no solo desde la economía, sino también de toda la economía cultural y libidinal que supone este capitalismo gore y estas lógicas del capitalismo gore como construcción cultural, creo que no se está haciendo todo ese trabajo, pero no sé si lo tienen que hacer ellas todo ese trabajo, simplemente igual nos podemos poner en diálogo, no es el feminismo del libre mercado tiene que ver también con esta lógica donde se fagocita todo el discurso feminista y donde se parece que ya tenemos tantos privilegios que ya no es necesario tener, ya no es necesario el feminismo. Esta es una lógica más bien primer mundista, donde muchas poblaciones jóvenes piensan que el feminismo ya no es necesario, que las mujeres tenemos todos los derechos y que nosotras somos iguales a los varones y que no es necesario que estemos haciendo nada de esto, que el feminismo es una cosa de los años 70 y que ya se acabó el problema. Sin embargo, creo que esto yo lo relaciono por un lado con este feminismo de libre mercado que busca que el feminismo se reduzca al intercambio de parejas y a la felación y cosas así que tienen que ver con la reapropiación de derechos por los que peleó el feminismo para tener una autogestión del cuerpo y autogestión sexual, corporal y de deseo, pero que se instauran en estas lógicas que las rentabilizan y que en realidad no están teniendo una perspectiva feminista, sino que están teniendo una perspectiva de mercado que crea un nicho de mercado a través de las consignas feministas que se vacían de contenido y se insertan en las lógicas del capitalismo. No sé si… Sí. Sí. Entonces, y ahí yo también hablaría de sexismo hipster, ¿no? Eso es mañana, eso no, pero voy a hablar de sexismo hipster y machismo light mañana. Entonces, pues dentro de las lógicas culturales, donde se hace el feminismo ya no es necesario… Ah, ¿no? Mira. No es necesario, pero hay unos chicos… Hay una… y lo digo así rápido porque les interesa y a lo mejor vayan mañana. Hay unas camisetas que dicen jugando, ¿no? Y así como con el mejor tono de humor, pero a mí la verdad es que no me da nada de risa. Creo que si no se ríe todo el mundo no es un chiste. Dice, ah, bonita novia, ¿de qué raza es? O una etiqueta en los pantalones de una marca inglesa que se llama Topman, bueno, y además se llama Topman, que dice, bueno, la instrucción es de lavado, ¿no? De los pantalones, lo le metes a la lavadora, lo lavas con tal cosa, tal. O dáselo a tu mujer, que ese es su trabajo. O dáselo a tu mamá, que ese es su trabajo. Entonces dices, wow, ¿no? Y estábamos de vuelta de todo. Y al mismo tiempo es muy cool esto, ¿no? O sea, esta cosa de hacer cool cosas que no son tan cool. Y que es bien complejo porque al mismo tiempo no queremos que nos estén hipervigilando. Entonces de eso voy a hablar mañana. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Así, cosas de esas. Entonces, sí, el feminismo de libre mercado no tiene que ver con las lógicas de la política feminista aplicada al conseguir derechos y todo esto. Ni estamos en contra de los derechos humanos. Primero tendríamos que ver qué es un humano ahora, pero yo estoy a favor de los derechos humanos. No, 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 más bien porque estoy en la crítica, ¿no? De la perspectiva hegemónica de derechos humanos. Un poco esto de hiperlegalizar absolutamente todo. Vigilizar, sí. Entonces era más bien en ese sentido. Pero el comercial de este entonces mañana… Sí, es a las cinco de la tarde. Va a haber un coloquio que se llama Topografías de la Violencia, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y empieza mañana desde la mañana, como a las ocho, nueve de la mañana. Y va a haber gente hablando de diferentes cosas, ¿no? Y cosas bien interesantes, no sé. Yo no sé, yo voy a hablar de eso, de sexismo hipster y machismo light. Y bueno, es un cuestionamiento de las nuevas masculinidades también. Nuevas masculinidades. Uy, qué tan nuevo, ¿eh? A mí no me parece nada nuevo esto. Ya me lo sé. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna…? ¿Tienes algo que tenía que ver quizá con lo que estaba diciendo? Yo prefiero no. Entonces, Ariadna, hay un ensayo de la… Dice ahora, si te lo digo, está muy interesante, porque lo que se plantea es que uno de los vecinos del periodismo es como movimiento, digamos, o más de un término que se ha dicho, es que tiene varias encarnaciones. Entonces, ¿qué es una de esas encarnaciones que está en la derecha? Que son indispensables, porque el Estado existe, es un lenguaje, digamos, una práctica organizada alrededor del Estado. Entonces, eso es lo que tiene que ver, ¿no? Pero hay dos formas de hacer, feminismo también. Entonces, no es que sea uno o el otro, sino que yo creo que es una de las acciones, es feminismo, o de los femininos. En gran abanico. Y muy en situ también. Y también algo que quería, digamos, enfatizar es que, sobre todo, es feminismo, es que siempre ha sido un movimiento. O sea, en cierto sentido, la gente que dice que ya no se logró todo, no entiende bien ni qué se trata de feminismo, porque finalmente lo que plantea es, ¿no? Sí, sí. A la fisica nunca se va a herar, digamos, no plenamente, porque como femininos se van incorporando a otro tipo de sujetos, entonces, o sea, ya no hay, o sea, hay como feminino queer o queer feminista, o entonces ya eso también es como... Es una copia, y lo estaba pensando en términos de lo que planteaba acerca de la masculinidad, porque hay una especie como de pasajo de la imaginación, en tanto, ya no es posible imaginar la sociedad, a menos de las personas feministas por todo lo que se hace. Es que los medianos de los que son, y los de los medianos de los que son, es interesante en este sentido, porque sí plantea una reconciliación radical en nuestra vida, por lo que se dice, ¿no? Estas son los únicos dos movimientos históricos o de la sociedad que hay vigentes ahora, porque en cierto sentido la maternidad no... O sea, es como si desde la maternidad ya no se puede imaginar la sociedad, ¿no? Y entonces, es decir, es, digo, en el caso, me parecería, quizás, un sustentado en términos de la filosofía de la filosofía, es como en el dicho que vivía la filosofía, ¿no? Claro. Entonces, es casi como si las filosofías fueran femininas, ¿no? Y las filosofías fueran femininas, ¿no? Sí, yo creo que igual, sí, sí te entiendo. Yo creo que todo el mundo te entiende, pero la cosa es como, a lo mejor no generizar la utopía, pero hasta darnos cuenta que a lo mejor el problema de la masculinidad como sistema, ¿no? No como individuos concretos, sería la obediencia, y la falta de imaginación. Yo creo que tienen mucha imaginación, pero no lo dicen. Entonces, sí necesitamos un poco de riesgo intelectual, por favor, chicos, venga, si se atreven a hacer tantas otras cosas que no se atrevan a hacer eso, debe ser un poquito, ¿no? Pero lo de la utopía, yo pienso como… Estaba pensando en lo de Guatari, de Lessi Guatari, cuando habla de la ecología social, ¿no? Las tres ecologías. Y sí, claro, el proyecto ecologista es… No solamente es que queremos que sea todo verde, que además, si son ecologistas, no consuman cosas verdes, porque como hacer cosas… Me refiero a comer comida verde, sí, pero cosas con logos verdes, hacer la tinta verde es la cosa más contaminante. O sea, el movimiento ecológico debería saber eso. Yo creo que lo saben, ¿no? Para las reacciones… Y además, crear este tinte es… Se moría mucha gente por crear verde, ¿no? Porque era muy tóxico antes, cuando no había toda esta tecnología para crear los colores. Y, ¿por qué sé esto? Porque estoy investigando el azul. Entonces, de repente el verde aparece por ahí y el verde es el color más tóxico para producir, ¿no? Y es el que más contamina, curiosamente. Entonces, no se trata solo de que todo sea verde, ¿no? Sí, ¿alguien más? Bueno, yo de hecho, precisamente quería preguntar cómo se incorporan estas cuestiones del medio ambiente y todo. Bueno, si se incorporan de alguna manera en este discurso del capitalismo gore y del transfeminismo, porque a mí me llamó mucho la atención esta cuestión de que en este discurso machista y todo se dice que… Bueno, ahorita mencionaste que el desprecio a la vida ajena y a la propia, ¿no? Es parte de la forma de ser, de ser macho, de ser hombre. De ser mexicano. De ser mexicano. No vale nada, ¿no? Entonces, pues si de alguna manera lo incorpora, y bueno, ahorita que estás saliendo este tema del medio ambiente y del… Mira, esa es una cosa que me preocupa mucho y que me interesa y… Pero no está abordado en el capitalismo gore. O sea, es que era una tesis doctoral. Yo quería hacer una biblia, pero no. No, en realidad, pues hay muchos puntos que están ahí como para… Realmente lo que yo quería hacer era como poner un punto, una taxonomía en el espacio para pensar y reflexionar juntas. Y no era tanto como que yo quisiera poner mi postura, era como esto es una posibilidad y es una puerta y se pueden tejer lazos del capitalismo gore hacia otros lugares. Y la gente lo puede interpretar de otras maneras y lo puede aplicar a otros fenómenos, ¿no? Entonces, igual el ecologismo podría ser, pero yo no lo he autorizado y no porque no me interese, sino porque simplemente estoy como haciendo otras cosas, ¿no? Ahorita no es algo que… Pero es algo a lo que llego bastante y llego constantemente porque creo que… O sea, si estamos en este desplazamiento, indefectiblemente llegamos ahí. Llegamos a la ecología y llegamos a este desastre ecológico que estamos causando, pero de unas maneras que se vuelve invivible, ¿no? Que también la manera en que construimos nuestra somatopolítica, o sea, toda la manera en que construimos nuestros cuerpos, también está… pues obviamente estamos en este lugar que tendríamos que buscar un equilibrio dinámico, por eso desde ahí la paz radical tendría que ver con ese equilibrio dinámico y el equilibrio dinámico pues se conecta totalmente con los sistemas vivos, ¿no? Como ir conectando sin que dañes al otro, pero tampoco que te dañe. Entonces, intentar de estar todo el rato como haciendo negociación, negociación, yo sé que negociación suena fatal, pero que estar intentando como pues hacer este tipo de puestas en común y ver cómo te puedes relacionar con el espacio, pero no lo he hecho y a lo mejor… el otro día, fíjate, tenía como dos o tres párrafos sobre esto y hablando un poco de ecología social, pero lo quité porque sentía que todavía me falta muchísimo para pensarlo con profundidad y a veces prefiero no mencionar las cosas si no puedo como argumentarlas del todo, porque aunque me interese, pues hay que tener como el rigor, ¿no? El rigor para decir… bueno, se conecta así, pero no puedo decirte exactamente cómo se conecta. A lo mejor tú a mí me puedes decir mejor cómo se conecta con el capitalismo. Están hartos, están cansados, está bien, yo a veces también me canso de mí misma. No, y además, pues no sé, yo intento ser concreta, pero siempre salen tantas otras cosas y ese es el problema del pensamiento por ventanas. Vivimos en una sociedad donde todo es así, ¿no? Y además todo se conecta, para mí todo está conectado, no hay nada demasiado desconectado. Y me acordé de Bolaño ahorita que decías de la utopía y la distopía y pues cuando Bolaño dice en este texto, es el manifiesto infrarrealista, cuando dice soñábamos con utopía y nos despertamos gritando, ¿no? Y creo que así, así más o menos explicaría un poco pues esta cosa de… Yo hablaría también de Ucronía, pero esto es otra cosa, hablamos de otro. ¿Y alguien más? No, ya, ¿se quieren ir? No, bueno, yo tenía otra pregunta. ¿Por qué haces énfasis del transfeminismo al que tú perteneces? Entonces, si pudieras como enfatizar las distintas líneas, abundar en las líneas y su vínculo con la teoría queer, ¿no? Queer escrito como en inglés y queer escrito… Queer con C, C-U-I-R, como fonéticamente. Sí, es que se acabó por aquí. Ah, pues sí, mira, la cosa es que el transfeminismo, el movimiento transfeminista son los transfeminismos, ¿no? O sea, no hay solamente uno y de hecho el término transfeminismo se utilizaba ya… O sea, no estás inventando nada, lo tomamos pues el trans, que es un sufijo que representa tránsito, ¿no? Movimiento, algo que está en proceso, pero también visibilizamos y tenemos dentro de nuestro movimiento mucha empatía con el movimiento transgénero y por la despatologización de las identidades transexuales, transgénero. Entonces, pensamos que… Y también somos un movimiento que está a favor de la legalización de la prostitución, por ejemplo, que es bien complicado, ¿no? Todo el mundo tiene… Pues aquí en México sería completamente… Como saca muchas ronchas pensar esto, ¿no? Pero es difícil como decimos que estamos a favor del movimiento pro-puta y no exactamente de la prostitución, pero hablando de la gestión y la autogestión del cuerpo y la palabra puta como una estigma social que no representa siempre economía… O sea, no representa siempre una transacción económica, ¿no? Sino el sitio en el que te colocan siempre que te portas mal y desobedeces, ¿no? Desde que salgas sola a la calle hasta que le contestes a tu marido o no hagas bien en el quehacer o simplemente porque se les antojó o porque te pusiste una falda muy corta. Entonces, el transfeminismo con el que yo me identifico y que yo trabajo es un transfeminismo que surge de los movimientos… Sí, del movimiento queer. Sería como una actualización del queer en los espacios periféricos y en este caso latinoamericanos y en el Estado español, donde es como una actualización del queer, donde sí, la palabra queer, ¿todo el mundo sabe qué es queer? Bueno, queer significa… Bueno, torcido, marica, es un disfemismo, es una palabra peyorativa para referirnos a la sexualidad desviada, para referirse a la sexualidad desviada de ciertos individuos, ciertos individuos. Pero en realidad se retoma como un movimiento de lo que les decía, ¿no? De desjararquización de las categorías entre género, preferencia sexual y cuerpo biológico. Entonces, ¿cómo se vincula? Pues todas las personas que hacemos activismo… Sale del activismo el transfeminismo. O sea, tiene una raíz activista y son muchos movimientos, ¿no? Desde el movimiento a favor de los migrantes, de Papeles para Todas, o sea, como en el Estado español, pues con la migración que hay latinoamericana muy grande, con una serie de lógicas, que surgimiento y persecución, surgimiento de unos centros de internamiento para detener ilegales y tenerlos ahí durante de un día a 18 meses, incomunicados, una serie de cosas. Entonces, hay un movimiento que está a favor de que se legalice la situación de estas personas. Nadie es ilegal, ¿no? Entonces, por un lado la reivindicación de papeles para cierta gente, por otro lado las luchas feministas, por otro lado el movimiento queer, por otro lado la gente que hacíamos todas estas cosas juntas. Entonces, queríamos ponerle como una actualización a la teoría queer en un contexto que tuviera más que ver con Latinoamérica o con el mundo de habla hispana y que reflejara la complejidad de las lógicas y que también tuviera que ver con un espacio que no solamente fuera un espacio de activismo académico o de construcción de discursos, sino con un espacio de activismo social y de calle, ¿no? Entonces, también juntándonos mucho con la gente que estaba por la despatologización para que salga del DSM-5 la transexualidad. O sea, una serie de grupos que estábamos como transitando, el movimiento Ocupa, el movimiento por los derechos sexuales y reproductivos, el movimiento ecologista, o sea, el autoconsumo, o sea, la gente que produce sus propios alimentos y tiene sus propias granjas y entonces consume sus... Entonces, una serie como de multitudes muy queer en este sentido porque tenían orígenes y como finalidades muy distintas, pero que decidimos como llamarnos o autonombrarnos como transfeministas porque sentíamos que eso recogía como todas estas lógicas y también actualizaba de alguna manera algunos de los presupuestos del feminismo y no nos queríamos vincular pues con el feminismo solamente que es pro-derechos o solo como... o el feminismo de la diferencia, que son como los dos grandes ejes del feminismo o los más conocidos, ¿no? Para mí también era muy importante traer a perspectiva como yo era una sudaca en España o soy una sudaca, ¿no? También dar como cuenta de que los sudacas no nada más éramos multitudes antiprivilegios, ¿no? También podíamos aportar discurso y podíamos decirles qué cosas les esperaban a partir de la tercera mundización del primer mundo y que es ahora mismo donde está España, ¿no? Está muy fuerte el problema de la precarización económica y bueno, de todo lo que sigue, que se desmonte el sistema de bienestar. Entonces, es a partir de 2008... Ah, y también se relaciona con el movimiento de pospornografía, la representación del cuerpo y de la sexualidad de manera no hegemónica y no para consumo masculino y representando otro tipo de sexualidades que no tienen que ver solo con la sexualidad tradicional, sino con el hecho de que tu sexualidad puede ser como un proyecto como en construcción, ¿no? Desde tanto la preferencia sexual, pero también la construcción de tu cuerpo, tu cuerpo sexuado y tu cuerpo sexual. Entonces, la construcción de la pospornografía, pues que es un movimiento artístico y de activista que surge en los años 90 en los Estados Unidos y después llega a España y llega a otros lugares a partir del 2003 y gente que se había estado reuniendo. O sea, una serie como de gente que coincidió en unos espacios bien determinados y que decidimos como hacer un manifiesto transfeminista porque queríamos visibilizar como todas estas prácticas. Sin embargo, también existe un transfeminismo en Ecuador, por ejemplo. Las transfeministas ecuatorianas están haciendo cosas bien interesantes. La Casa Trans, ¿así se llama? En el Ecuador... ¿Casa Trans? Casa Trans, ajá. Y es sobre transgénero y transexual, pero también feminista y ellos son por el reconocimiento legal de ciertas cosas, ¿no? que para cambiar ciertas leyes, ciertas estipulaciones, pero lo hacen a través de la abogacía y de una cosa que Eli Vázquez se llama, una de ellas, es abogado, dice que son los WATS como las unidades de agenciamiento, creo que discursivo o algo así, pero es como ella estudió derechos, es abogado, y entonces por todos los sitios que se pueda meter, legalizar como ciertas prácticas que podrían, o ciertos derechos que podrían parecer completamente desviados, pero que pueden entrar dentro del discurso si sabes cómo llegar a eso, sin ceder terreno, ¿no? O sea, como infiltrarse y estar haciendo como de alguna manera un contraataque a esos mismos discursos, como dices tú, a ti te interesan los derechos humanos, pero no te interesa el discurso del derecho humanista, ¿no? A mí también, ajá, exacto. Entonces, ese tipo como de contracorriente, pero que vas concretizando en el espacio de donde tú vives, en Ecuador no es igual el transfeminismo que en el de Chile y que el que se está dando aquí en México o el que se dio en el Estado Español, pero no tiene un copyright, ¿no? Simplemente es como que hay una forma de situarse muy específica en base al contexto, ¿no? O sea, a lo mejor el posporno a mucha gente le parece la cosa más espeluznante del universo cuando ves estas pelis o estos videoartes, pero tienen un contexto, no solamente es mostrar a las mujeres con crestas y haciendo fist packing o cosas así, sino tiene un espacio como concreto donde eso puede representar un espacio como de disrupción y de empoderamiento para cierto feminismo, pero no tiene por qué ser exportable a todos los sitios. Y entonces, una respuesta desde el transfeminismo, digamos, a cuestionamientos como el que hizo Bernardo de sacar el ejercicio de Juárez y demás, sería más como encaminado al cambio cultural, entiendo, entonces, ¿no? O sea, más que prescribir política pública, sería como cambiar los comportamientos, o enfocar las resistencias a… Y transformar, como… pero que tenga un espacio de transformación real, no solo discursiva, ¿no? Pero sí que el transfeminismo en el que yo me siento identificada y con el que yo me siento… o sea, es que también es eso, ¿no? Mi transfeminismo se atraviesa porque yo nací en este espacio, en México, entonces mi transfeminismo es transfeminismo de la frontera norte y se preocupa por este tipo de cosas que me pregunta Bernardo, y entonces yo desde ahí te respondo. Creo que a lo mejor alguien transfeminista de… pues no sé, de… del Estado español a lo mejor no entendería muy bien por qué o qué, pero es que todo está en base, ¿no? Y contexto. Entonces, sí, yo desde el transfeminismo digo eso, y sí, yo defiendo la no violencia, ¿no? No todo el mundo defiende la no violencia, pero yo sí. Entonces, en este sentido todo es muy contextual y se está como construyendo el movimiento transfeminista y las metodologías también, ¿no? O sea, cómo actuar y por qué y para qué. Yo sí estoy a favor de que haya… bueno, Eli Vázquez en transfeministas ecuatorianas, ellas sí quieren prescribir cambios en la ley, porque ella es abogado, por ejemplo. Claro, sí. Pero no desde ese discurso así de, denos nuestros derechos, por favor, sino vamos a intentar como subvertir y lograr como desenmascarar este proceso y vamos a conseguir ese derecho, pero con otra argumentación. Sí. Ah, gracias. No sé, escuchándote me vienen a la cabeza como un montón de cuestiones, pero este es como más un poco personal, como en el sentido de a ti, ¿qué tipo de agenciamiento, digamos, si es que te produce alguno? O bueno, ¿qué tipo de agenciamiento, digamos, te produce la anarquía, no? O la anarquía en términos como… o las anarquías, no sé, como propuesta teórica, como propuesta política. O sea, tú qué piensas como… o cómo podrías, no sé, como… bueno, sí, sí puedes o quieres, tipo, hacer un puente con el pensamiento anarquista. Wow. Wow, es que eso es complejo porque… ¿en el anarquismo de dónde? Es que… Te lo digo así porque, bueno, por ejemplo, durante la época de la Revolución Mexicana se quería hacer la Revolución, que fue como en realidad una reforma o algo así, y en el norte existían los… había dos… ah, bueno, no, solo dos, pero había un movimiento anarquista en Mexicali, que está al lado de Tijuana, que es la capital de Baja California Norte, y a los anarquistas, los Flores Magón, los persiguieron, ¿no? Los persiguieron y se tuvieron que exiliar en Texas, y en Texas hicieron vínculos con los movimientos obreros de trabajadoras, chicanas, obreras, y que eran comunistas. Entonces, ese tipo de anarquismo o el anarquismo… no sé, ¿qué tipo de anarquismo? Porque me quedo así como un poco en qué contexto y cómo, ¿no? O sea… No, en realidad, no sé, algún anarquismo que te provoque algo, o sea, como algo como… es que no es como muy personal, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el anarquismo es como… o sea, pensándolo desde como toda la teoría, toda la estructuración, pero más allá de eso, a mí me interesa… del anarquismo me interesa la autogestión y la autodeterminación. Creo que tendrían que enseñarnos… creo que esto sería algo que deberíamos enseñarnos en la escuela, pero no lo hacen… autonomía, autonomía y autogestión, creo que esas son las dos cosas que me interesan en el anarquismo y creo que las retomamos en casi todos los movimientos que son por… pues contrahegemónicos, ¿no? Creo que esos serían como dos bases estructurales para todos los demás movimientos y que sería el puente entre el transfeminismo y el anarquismo, autogestión y autonomía. David. Por último, mira, tú mencionaste que eres un poco dada a reciclar algunos términos, algunas categorías, y entre ellos mencionaste lo de las clases sociales, pero escucho en esto del discurso del capitalismo, que como que no ha habido ninguna alusión a eso, para nada, o sea, para nada. En todo lo que se ha platicado ahorita nada más han sido cuestiones de hablar del típico capitalismo, del consumo, de la desobediencia, de en qué medida vas cuestionando derechos y todo eso, pero lo intrínseco dentro de un capitalismo, que son las clases sociales, ¿dónde queda en este discurso? Sí, bueno, mira, no hablé de las clases sociales porque obviamente como tú sabes, y seguramente como marxista que eres, te lo podrás hacer mucho mejor que yo, pero lo digo en el libro, lo digo en el libro y lo desarrollo en el libro, es que claro, yo venía a hablar sobre paz, y no es porque no se vincula, claro que la clase está súper vinculada, pero no me dio tiempo de hablar sobre lo de la clase, y creo que sí, la clase es súper importante, y sobre todo la idea de desaparecer, la idea de clase para desvincularnos socialmente, y de eso hablo mucho, hablo mucho en el libro, pero no lo he mencionado ahora, y sí te invitaría a que lo leyeras o a que hablemos en otro momento para poder hablar así como con profundidad sobre la clase, porque, y también si eres marxista seguramente te vas a arrancar un poco el pelo con el hecho de que digo que la reconfiguración del trabajo, a través del trabajo del precariado gore y bueno, otra serie de cosas, sí, sí lo retomo, es algo que es bastante importante en mi trabajo, igual que la clase, la raza y la etnia, la preferencia sexual, son como cuatro ejes vertebrantes para mi trabajo, y son cosas que no estamos inventando, pero creo que no tenemos que invisibilizar, porque son ejes estructurales también, todavía, interseccionales, y respecto a conectándolo un poco con lo que decían acá, si estamos dentro de un estado-nación, entre muchísimas comillas, pues también tenemos que seguir hablando con unos discursos para poder crear como interlocución válida, porque igual yo puedo decir 14 veces transfeminismo, pero si no saben cómo se vincula eso con todo lo anterior, pues no estoy creando ningún tipo de discurso, pero realmente no estoy creando ninguna posibilidad para poder crear un espacio como de interlocución válida, y a mí sí me interesa crear interlocuciones válidas, entonces la clase es uno de mis hot topics, y de las cosas que más me interesan, te invito a leer el libro, y estoy haciendo un comercial, yo no dije que era anticapitalista, porque no lo dije, no lo soy, pero no es porque esté a favor del capitalismo, sino porque creo que vivimos en sociedades capitalísticas, y estoy a favor de que la gente sea anticapitalista, simplemente para mí me parece complejo decir que soy anticapitalista en un sistema capitalista, pero sí entiendo que la autogestión y la autodeterminación reconfigurarían eso, pero te digo lo del libro porque si quieres un libro, vaya afuera ahí. Pues, no sé, muchas gracias, y sí sé que se quedaron muchas cosas en el tintero, por ejemplo lo de la clase, que me duele profundamente, pero bueno, supongo que vamos a tener otras oportunidades, también les digo lo del comercial de mañana, y que también he estado hablando como de muchas cosas muy rápidamente, y no he tenido tiempo de profundizarlas. Ahorita estoy dando un curso, y nada más que se los puedo invitar porque ya está lleno, pero es un curso donde hablo así del queer, con Q al queer con C-U-R, y es un desplazamiento geopolítico desde las periferias y hacia el sur, y tomando mucho la categoría de sur como este espacio de creación de discurso y de otras formas de apropiación, y sí, pasando por el transfeminismo, por el fosforno y por una serie de cosas de las que no voy a hablar hoy, que queríamos hablar de paz. Pues muchas gracias a ustedes, y gracias por la paciencia, yo también les aplaudo.